Desde inicios de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que enviaría al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales, entre las cuales se encontraba una reforma a las pensiones. Ante el aviso, la candidata opositora Xochitl Galvez anunció decidida que apoyaría dicho cambio legislativo, orientada a revertir las reformas hechas en la materia por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Por supuesto que estamos de acuerdo con que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto y lo vamos a apoyar, dijo la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. A su aviso, se sumaron las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, aunque condicionaron el voto a que se explicara y se transparentara de dónde se financiarían las pensiones. Ahora que el presidente López Obrador ya dio a conocer el contenido de las reformas el pasado 5 de febrero, la iniciativa mete a la oposición en un aprieto que deberán explicar a los votantes, ya que para poder financiar pensiones del 100% a los millones de jubilados deberán apoyar otra propuesta, la de desaparecer órganos autónomos. En la iniciativa presentada por López Obrador, se establece que como parte de las aportaciones complementarias que se integrarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar o Fondo Semilla, una parte provendrá de las economías y ahorros que se generen con la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Los integrantes de la oposición ya se han, en ocasiones anteriores, manifestado en defensa de algunos de estos organismos autónomos, en especial del INAI, pero en esta ocasión deberán de decidir desde sus fracciones parlamentarias si estarán a favor de las pensiones o defenderán la existencia de estos organismos.